Buenos días a todos, bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí y damos comienzo a la rueda de prensa de la nueva edición de MF Show. Perdón, damos la bienvenida y las gracias a Marta Higuera, primera teniente alcalde del Ayuntamiento de Madrid. Hola, buenos días a todos, bienvenidos. ¿Se me oye bien? Sí, vale. Vale, estupendo. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a todos los que habéis hecho posible esta iniciativa. Febrero se escribe en clave de moda, con dos pasareras que reflejan el interés de este Gobierno, de esta corporación municipal, en el sector textil madrileño y en consolidar Madrid como una ciudad de moda. Tenemos el compromiso de respaldar y apoyar a todo el tejido productivo de la ciudad y queremos hacerlo desde la colaboración, aliando a todos sus protagonistas en un empeño conjunto. Sabemos que la suma de esfuerzos y voluntades supleen mucho la falta de otros recursos y más en los escenarios económicos menos favorables. La iniciativa de hoy es una buena muestra de ese afán. Junto con Acotex y el patrocinio de otras grandes empresas, Madrid va a mostrar su potencial y su talento creativo en Colón. Queremos sacar la moda a la calle, crear un puente entre diseñadores, fabricantes, comerciantes, escaparatistas y la ciudadanía. Pero no olvidemos una cosa. Las pasarelas no son solo la cara más visible y más atractiva de la moda. Perdón, son solo la cara más visible y más atractiva de la moda. Detrás hay un sector que nuestra región factura al año 2.800 millones de euros y emplea a cerca de 28.000 trabajadores. Queremos apoyarlo. Contribuir a que mantenga esa tendencia de alza que experimenta desde el 2013. Nos proponemos, en definitiva, que la moda se consolide como uno de los grandes atractivos de esta ciudad. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Bueno, ¿se oye? ¿Se oye? Sí. Bueno, me toca a mí un poco agradecer. Bueno, muchos de los que están aquí ya conocen la pasada de la MF Show. Al final se hace posible gracias a los patrocinadores, por supuesto a la ayuda del ayuntamiento y también a todas las marcas que lo hacen posible y a mí me toca un poco agradecer a los que están aquí, a los que no están, pero a todos los que hacen posible la pasarela, partiendo por 3M, por ECOEMB, que luego ya irán hablando cada uno, se irán presentando, irán contando los proyectos que van a hacer, que nosotros siempre apoyamos para que cada marca que participa en la pasarela tenga proyectos propios y pueda defender un área dentro de la plataforma. Tenemos también a Pandora, tenemos a Mastercard, no han podido venir, pero también está el Corte Inglés, que hay que dar las gracias, hay que dar las gracias a Maybelline y a todos los patrocinadores que lo hacen posible. Luego iremos pasando la palabra uno a uno para que puedan ir contando, porque ahora hay muchas novedades. Sobra decir que gracias al ayuntamiento estamos en una localización sin igual, que es la Plaza de Colón. Estamos encantadísimos de poder irnos cada vez más, ir ocupando cada vez más espacios de la ciudad y qué mejor que el centro neulálgico de uno de los ejes principales comerciales de Madrid. Y bueno, también paso la palabra a Blanca Zurita, que va a contar un poco el calendario, y luego irán hablando cada uno de los responsables de los patrocinadores, que es lo que van a hacer dentro de la pasarela. Bueno, ya os han contado, este año el lugar para nosotros es importantísimo, y es la Plaza de Colón. Vamos a montar unas grandes carpas en la Plaza de Colón, y creo que un sitio más céntrico, o sea, ya no nos valen las espalesas de ¡Ay, qué lejos está! Eso no nos vale. Este año lo haremos consecutivo, la edición de hombre y la edición de mujer. Dado la disponibilidad de la Plaza de Colón, hemos decidido unirlo, yo creo que nos vamos a alegrar de esta decisión, y serán los días 4, 5 y 6 de febrero, haremos MF Show Men, y los días 8, 9 y 10 de febrero daremos paso a la Pasarela de Mujer. Los contenidos los tenéis, como siempre, en calendario, pero si queréis os digo un poco, perdonad. Empezaremos MF Show Men by el Corte Inglés, empezaremos, como siempre, como ya es tradición, con Emilio Tucci. El desfile de Emilio Tucci será el jueves 4 de febrero a las 8 de la tarde. Daremos paso el viernes, en el cual se unen a nuestra plataforma la firma Protocolo y Lester, y Protocolo será a las 4 y media, a las 6 será Altona Doc, 7 y media Lester, y 9 García Madrid. El sábado 6 de febrero tendremos los desfiles a las 12 de Fox House y Thinking Moo, a las 2 Lucas Balboa, a las 5 X Adnan, y a las 19 Tenkey, con un formato que espero que nos guste, pero un formato excepcional. El calendario de 3M, MF Show Woman, empezará el lunes, 8 de febrero, con 6 desfiles, no quiero alargarme demasiado porque son casi 7 o 8 desfiles por día. Lo tenemos aquí, pero sí deciros que está repletito de contenido, no sé si son 18 firmas, y luego el miércoles de 10 de febrero, como ya es tradicional, haremos nuestro especial Curbys by El Corte Inglés, que serán 3 desfiles. A partir de aquí también tendremos nuestros contenidos en MF Show TV, que continuará su programación emitiendo entrevistas a todos los que participan, a diseñadores, toda la parte del backstage, todos los artistas invitados, todas las celebrities, todos los contenidos que por allí pasarán, y nuestra presentadora oficial, como en otras ocasiones, será Alejandra Andréu, también acompañada por distintos invitados, que nos harán de reporteros, como Estefanía García, o José Luis Díaz Garde, o Santi Senso. No sé yo, New Brands, importantísimo New Brands. Tenemos un, ya hicimos una pequeña iniciativa el año pasado, pero este año tendrán visibilidad una parte de las carpas, tendrá presencia diferentes, 12 nuevas New Brands, nuevos emprendedores, marcas pequeñas pero súper potentes a nivel imagen, que podremos visualizar, incluso adquirir los productos que allí nos muestren. Y yo creo que nada más, doy paso a Domingo. Bueno, aquí seguimos dando los agradecimientos a los particionadores que lo hacen posible. En primer lugar, va a hablar Mónica Borrachero, Brandman y recapital de 13M España, que es uno de los particionadores principales en Woman, y aparte también colaboran en Hombre, y va a contar un poco cuál es su iniciativa en esta temporada en la pasarela. Perfecto. Muchas gracias. Ya no hace falta que me presente. Agradeceros el que estéis aquí y agradecer a la organización lo primero. Bueno, estoy contenta hoy de estar aquí, no solo por presentar o por formar parte de la presentación de esta décima edición, sino también porque estoy contenta de poder decir que es el cuarto año consecutivo, que 13M es patrocinador de esta pasarela, de esta gran iniciativa y gran proyecto. Y este año hemos querido ir un poco un paso más allá. Entonces, este año, por primera vez, tenemos nuestro propio desfile 13M. y la verdad es que estamos muy, muy contentos desde la marca. Será un desfile que estará basado en peinados, bueno, basados en los estados anímicos de la mujer y todos ellos, bueno, peinados con volumen. Entonces, además, bueno, dentro de como marca, sí que, bueno, un poco nuestro objetivo es acercar el mundo de la moda a las consumidoras, o sea, al público en general. Entonces, este año también como iniciativa adicional estaremos presentes en el barrio Las Salesas y los consumidores desde allí podrán seguir los desfiles, podrán entrar en sorteos para conseguir entradas a los desfiles y, bueno, tendremos algunas sorpresas más. Entonces, estas son otras iniciativas que nos gustan. Por otra parte, seguimos estando nuestro equipo de estilistas de 13M, dirigidos por Anthony Llobet, que es el embajador de la marca. Harán los peinados de las nuevas tendencias de esta temporada próxima. Y luego, pues, también tendremos, por segundo año consecutivo, daremos el premio 3M al mejor diseñador. Entonces, es una iniciativa que nos gusta mucho porque, bueno, al final el ganador de este premio será el que pueda optar a que patrocinemos su próximo desfile en MF Show. Entonces, comentaros que también un poco para implicar más al público los votos de este diseñador. Bueno, será voto popular, será a través de la web 3M Backstage. Y, entonces, así hacemos un poco que las personas, el público, pues, también sea más cercano o se acerque más al mundo de la moda. Bueno, simplemente agradeceros a todos y agradecer a la organización de poder permitirnos formar parte de este proyecto con 3M. Muchas gracias. Damos paso a Nieves Rey, gerente de comunicación de Coembes. Un contenido... Mira qué micrófonos tienes, Nieves. Toma, toma. Suelta uno, por Dios. Hola, buenos días a todos. Lo primero, gracias, Blanca, Domingo, por estar hoy aquí porque la verdad es que con todas estas firmas diréis que hace Coembes en todo nuestro territorio habitual. Si alguno de vosotros estuvo el año pasado, la idea era presentar, por fin, acercar la moda al mundo de la sostenibilidad. Pensábamos que en Ecoembes, que nos dedicamos a reciclar, veíamos que había inquietudes, había ideas de jóvenes diseñadores o diseñadores ya en marcha que estaban intentando, luchando y peleando por hacer innovación en el campo de la moda para que fuera sostenible. Entonces, nos pusimos en marcha, hablamos con MF Show y la verdad que era el partner perfecto para lanzar un concurso que lo único que queríamos era subir por primera vez, que va a ser ahora ya por fin, una colección íntegramente reciclada a partir de botellas a la pasarela. Ese concurso, como muchos sabéis ya, lo ganó Moisés Nieto, que es nuestro gran diseñador, para hacer esa primera colección cápsula que subirá al desfile del día al primer día, el día 8, y por primera vez un poco reivindicaremos esa parte de que la moda también puede ser sostenible y para nosotros, para Ecoembes, es muy, muy importante el poder acercar ese concepto del reciclaje a los ciudadanos. Así que os invito a todos el día 8, a las 12.45, para ver esa colección con nuestro primer gran diseñador, que es Moisés, en el que veréis tejidos alucinantes, que no parecen reciclados, que son sedas, son tejidos maravillosos, una colección muy sesentera y que un poco reivindica esa parte de que si reciclamos cada día podemos conseguir cosas tan bellas como esto. Y más hoy, que es el Día de la Educación Ambiental, nos parece un momento precioso de poder seguir enseñando a los ciudadanos que a través de la moda, como a través de otra serie de cosas, su gesto es importante y además es bello, porque veréis qué trajes más espectaculares y os invitamos a todos para poder compartir con nosotros ese día. Así que muchas gracias. Damos paso a Silvia, responsable de marketing de Pandora, que bueno, llevamos ya casi dos años de andadura con ellos y creo que tenemos una de las patas importantes y la manera de tocar también a la base, a las escuelas. Muy bien, muchas gracias, Bingo. En primer lugar, me gustaría agradeceros a todos que estéis hoy esta mañana con nosotros, agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Madrid que nos deje sus instalaciones y, cómo no, agradecer a MF Show y al Museo del Traje, que colabora muy activamente con nosotros en este proyecto tan bonito que estamos llevando a cabo. El MF Show Lab by Pandora es una iniciativa de mecenazgo pionera en nuestro país que este año celebra su tercera edición y en la que en su convocatoria ya contamos con más de 30 escuelas de diseño de moda de todo el país. Este proyecto tiene distintas fases que se van desarrollando a lo largo del año y que hoy oficialmente sale a la luz esta tercera edición y en la que los alumnos de las escuelas participantes podrán presentar sus propuestas de colección en esta primera fase para que en el mes de marzo se haga una selección de las propuestas finalistas que posteriormente tendrán la oportunidad de presentar sus prototipos por allá en el mes de junio aproximadamente en los meses del diseño emergente en el Museo del Traje. En ese momento, un jurado de expertos que estará formado por distintas personas de distintas áreas del área de la moda además del voto popular que se hará de forma online decidirán quién va a ser el ganador de esta tercera edición que tendrá la oportunidad de desarrollar su propia colección y ponerla en un entorno 100% profesional por allá en el mes de septiembre durante el MF Show Woman en la pasarela del MF Show Woman llevando todos los valores de la marca Pandora a esa pasarela y a ese desarrollo de colección Para nosotros este Pandora, este premio constituye uno de los hitos más importantes de la comunicación que estamos llevando a cabo Para nosotros, durante estos años ha supuesto el ir captando una nueva perspectiva de la moda gracias a la visión de estos jóvenes talentos que tienen la oportunidad de poner en la calle sus proyectos Sin más, os invito a que sigáis el proyecto a lo largo de todos estos meses de lo que además os iremos informando puntualmente Muchísimas gracias Damos paso a Eva Ruiz, directora de marketing de Mastercard Hola, buenos días Bueno, me sumo a los agradecimientos tanto a MF Show como al ayuntamiento por facilitar este programa tan especial Muy impresionada por las iniciativas del resto de patrocinadores también porque creo que este formato está permitiendo desarrollo de iniciativas bastante novedosas con lo cual es la verdad que un gusto formar parte de ese programa En nuestro caso, nosotros formamos parte por primera vez de MF Show No es nuestra primera incursión en programas de este tipo en moda pero lo hacemos todo encuadrado dentro de nuestro programa de ocio para titulares de tarjeta Mastercard que es Priceless Cities Es un programa con 40 ciudades en todo el mundo que intentan desarrollar un ocio que no tiene precio alrededor de esos eventos más icónicos o esos partners más icónicos de la ciudad y en disciplinas que van desde gastronomía, museos, deporte y en este caso, en el caso de la moda Se trata de un contenido tremendamente aspiracional es muy mágico para un titular Mastercard poder asistir como va a ser en el caso de MF Show y estar en primera fila disfrutando de un maravilloso desfile de una de las grandes figuras que participan pues es una experiencia que no tiene precio porque normalmente no se puede acceder libremente o hay que hacerlo por invitación Quizás yo creo que una de las iniciativas que nos llamó más la atención y que nos sentimos muy orgullosos de apoyar es el desarrollo de ese espacio de New Brands que antes se estaba comentando Un valor que Mastercard defiende mucho al margen del programa Priceless Cities que es un programa, digamos, un poco de ocio que comunicamos ampliamente En otro contexto también trabajamos mucho el apoyo al emprendimiento Entonces realmente este es un programa que aúna esos dos valores el disfrute del ocio de una manera diferente con ese espíritu de estos emprendedores que además lo hacen en una industria quizás más complicada aún y vamos, es como una especie de win-win-win infinito En el caso de New Brands el contenido con el que nosotros participaremos es precisamente que únicamente titulares Mastercard podrán adquirir esos productos que no están disponibles al público general a día de hoy para estos diseñadores que lo van a poner a disposición del programa y la verdad que estamos con muchas ganas es nuestro primer año y confiamos en poder colaborar en otras ediciones porque estamos viendo ya, sin haber visto el primer desfile que el programa tiene muchísima calidad así que enhorabuena y gracias a todos Damos la palabra, muchísimas gracias Damos la palabra a Eduardo Vega Penichet Director General de Acotex que es una de las asociaciones que hace posible también la pasarela y que nos apoya desde el principio para que todo esto sea posible Buenos días a todos Muchas gracias por estar aquí en la presentación de una nueva edición de MF Show que como vengo diciendo muchas veces no es una pasarela nueva sino es una pasarela ya consolidada dentro del calendario de la moda Este año a más se hace coincidir pasarela hombre-mujer que creo que es un acierto pleno y seguro que va a ser un exitazo Dar las gracias al Ayuntamiento por el apoyo, la colaboración que tiene con nosotros con Acotex no solo en el apoyo de esta pasarela sino en todos los eventos que venimos haciendo y que esperamos seguir realizando en los próximos años como no a los patrocinadores al Corte Inglés 3M, Pandora, Ecoembes, Mastercard que no solo a parte del patrocino propiamente dicho pues involucran mucho más en la pasarela haciendo actividades complementarias a la pasarela que se enriquece mucho más esta pasarela Dar las gracias sobre todo a Mingo, a Blanca a todo el equipo de MF Show que vienen trabajando muy duro durante muchos años para seguir sacando adelante esta pasarela y como no, pues a todas las marcas que estáis aquí presentes felicitaros y daros de antemano la enhorabuena porque seguro que va a ser un éxito Pero nada, muchas gracias Damos la palabra a Marta por si quiere decirnos unas palabras de cierre Muy bien, pues muchas gracias Muchísimas gracias La verdad es que desde el Ayuntamiento estamos encantados de acoger esta iniciativa Nos parece que apoyamos el turismo el emprendimiento, el comercio todo el sector y en eso estamos en apoyaros Gracias Muchísimas gracias Damos por concluida la rueda de prensa de presentación de MF Show No sé si tenéis alguna pregunta Lo hemos explicado fenomenal Muchísimas gracias 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 Gracias